Primeramente quiero decirles que me encuentro muy contenta de estar participando con la comunidad de los yuyo gay e invocar a todas las chicas y los chicos que sigan luchando por su derecho. Porque cada uno de nosotros, las personas, tenemos derecho de editar nuestra sexualidad. Ante ello, quiero invocar también a las personas que ya dejen de las discriminaciones. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Nos portamos mal, a veces nos portamos bien, pero ¿por qué decir? Esta persona no es igual que yo porque pertenece a la comunidad de él. Basta ya de discriminaciones. Yo invoco a la Ciudad de México que ya es hora que todos tomemos conciencia y respetemos a todas las personas que eligen la sexualidad que ellos desean. Así yo también felicito a los papás que entienden que el chico o la chica está eligiendo su sexualidad, que lo apoye, que lo apoye a ese hijo o a esa hija con todo su derecho que tiene de elegir, que quiere vivir su elección sexual, ¿verdad? Debe pesar por casa esa igualdad. No hay que discriminar. Si todos pensamos igual, algún día los seres humanos tenemos que estar todos iguales porque hay personas que han elegido la sexualidad y dicen que no pueden entrar acá a esa reunión por Dios. ¿Cuándo van a tomar conciencia aquellas personas? ¿Cuándo? Por eso yo he venido muy contenta de poder participar de esta comunidad. Porque tienen el derecho de elegir, tienen el derecho de elegir respetar. Sí, lo dice su amiga, la tigresa de Oriente. ¡Bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡La vuelta de tres, con todo el coraje que tenemos que seguir luchando para ser todos iguales! ¡Y respetamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno, vamos a hacerle la palabra a nuestro rey digital.